PAN Y CAFÉ 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 Viviendo en pan y cafeína Ya no se puede jugar Ahí en el patio Se robaron los suficientes Alma Celina Me dijo que el helado no es gratis Hay que pagar Alma Celina Me dijo que el amor ya no es gratis Y no quiero pagar Ya yo me quedo aquí en mi casa Y no salgo pa' nada Pedro se ríe, Pedro no te rías Te son dices detrás de la nevera Ahí viven transatones mentirosos Que me cuentan de su vida Y me cantan Acerín, Acerán Los maderos de San Juan Los de abajo piden queso Los de arriba piden pan Triqui, 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 tri Acerín, Acerán Los maderos de San Juan Los de abajo piden queso Los de arriba piden pan Triqui, 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 tri Acerín, Acerán Los maderos de San Juan Los de abajo piden queso Arriba pan Triqui, tri, tri ¡Suscríbete al canal!